Viaje al centro No, no, no... Sí, sí, sí Sóc els dins que van ser amb nosaltres aquí quiet Som les noves lunes i ara hem de seguir creixent Així que vaig preparant-me Per afrontar les condicions d'aquest viatge Som el nostre nord, així que jo en vaig a bé Som el nostre vent, així que som els moviments Parets, parelles, pels minuts i per les hores Una despedida jins que margeja cap a mi sóc la història ¡Ale! ¡Ale! ¡Solo! Que en el flujo El cine espable No se bendicía una forma Que si me quita mi merecia ¡Lo eres tú! ¡Lo eres tú! Tú eres mi familia Que sea un escudo Si no quieres ser huérgano Tengo tantos Facebook Y ahora voy Caminando a descubrir Todas las historias y los ánimes que han escrito Estos viatges son todos plens de vida Y a mal de corazón Los cumplimos de energía Estás obligado a ser tu propia historia Siempre serás tú, no te limites A ser monja llena Tus páginas de gloria, no gloria ajena Sino gloria propia y apropiate El talento que te han dado El genio, el mago, el bueno, el malo Ese desprevenido contigo y contigo mismo Asómbrate del cambio Me has visto, te he visto Y fíjate Que esto es un parque temático Que al parecer somos bestias con rango Desátate que esto es un péndulo con fallos Nos tienen exitados por miedo al pagarnos ¿Cómo están en la selva? ¿Cómo están en la selva? ¿Y siéntanos a afuera? ¿Cómo están en la selva? ¡Así va a que comenzamos! ¡Oh! Firme y fluo Es inefable Desde el antipía Una flor inmanciable La diferencia Lo eres tú Lo eres tú Fue pipanilla Que sea un oscuro Si no quieres ser un órgano De momentos feicos Després d'enfrutar-me un altre cop amb mi mateix Torno a ser conscient que des pitjor s'apreni d'on ho he tret Tots potser m'ha plogut el cel Potser que aquesta volta m'hagi fet canviar de riu O a l'escola s'amaguen les obres que volen sortir d'aquesta nit Aleshores són poques les hores que tenen per fugir de mi Y es que a la vez que haces camino haces contigo de otro mismo Que a la vez que haces un paso haces de ti un ser distinto ¿Quieres llegar? ¿Cómo es normal a algún lugar? Encender tu fuego en tu lecho Cuando más intentas más fracasas Desas la sellar De que el viaje arranca y avanzas a trancas Usa cartas, cartas, parte las aparta Esta es tu partida y hasta Esta es tu partida y ya está ¡Ale, ale! Somos Dime mi club, oh, es inefable Este lindicía, una flor inmarcasible Cada una herencia no eres tú, no eres tú Tu edifanía, que seamos culo Si no quieres el organo de momentos feixos Si no quieres el organo de momentos feixos Y ahora sí ¡Oh, oh, oh! Es el mericluo, es inefable Este lindicía, una flor inmarcasible La una herencia no eres tú, no eres tú No hay compañía que seamos puros si no quieres el órgano de momentos feístos, de momentos feístos, de momentos feístos, de momentos feístos. Al fin, hemos conseguido que se funda el hielo, que nuestras nubes son las que visten el cielo, a pico y pala acabamos nuestro agujero, ojalá exista un universo paralelo. Y haré una señal, S o S, que aquí en la tierra no hay donde esconderse, miradas lúcidas que desaparecen, la puesta en escena es la mar de caliente, tranquilo, son todas mentes de mentes. Hemos construido cientos de rascacielos, nos hemos dividido entre malos y buenos, hemos perseguido ser dueños del mundo, pero hemos obtenido un rechazo conjunto. Revelaré yo el secreto que todos tenemos, realmente me creo superior al resto, yo tengo dinero y yo tengo talento, quedarme sentado y reírme del resto, tranquilo, son todas mentes de mentes. ¡Gracias! 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 ¿Vaig despertar-me amb la por de mirar al cel? ¡Vaig tancar els ulls, vaig somriure't! Me he hecho la idea de que ya me ya nos veremos, pero es un orgullo estimar-te Y veo que es cierto que pasa el tiempo por tu y por mi, aún hay una parte de tu que me crida Eres dins de mí, eres un record en vida, eres aquel record que me cura pero que me hace ferida Here we go, ahora que no te puedo ver ya siento al mío de mar, torno a pensar en los días en los que nos van a hacer costar T'encantaria veure cada cosa que ha abraçat, si el món se'm fa petit amb una passa el faig més gran És gran per mi, per tots aquells que vulguin compartir en un instant, que el temps no et faci por és la millor solució I és poc tornar a ser qui tu vols i si no No és bo amagar-se, no és bo fugir, no és bo patir No crec en el destí però sí en el camí, jo sóc aquí tant sí com sí, així que hauré de resistir Alguna nit he deixat el meu escrit, múltiples contradiccions però em són idees clares Curiós l'ésser humà, jugant-me les passades Passes que no van enlloc però en un lloc s'aturen Potser en algun futur m'has de donar la benvinguda I ara que no et puc veure ja em sento al meu davant Torno a pensar en els dies en els que ens van fer costar T'encantaria veure cada cosa que ha abraçat Si el món se'm fa petit amb una passa el faig més gran És gran per mi, per tots aquells que vulguin compartir en un instant Que el temps no et faci por és la millor solució I és bo tornar a ser qui tu vols, qui sigo Ara que no et puc veure ja em sento al meu davant Torno a pensar en els dies en els que ens van fer costar T'encantaria veure cada cosa que ha abraçat Si el món se'm fa petit amb una passa el faig més gran És gran per mi, per tots aquells que vulguin compartir en un instant Que el temps no et faci por és la millor solució I és bo tornar a ser qui tu vols, qui sigo Ara que no et puc veure ja em sento al meu davant Torno a pensar en els dies en els que ens van fer costar T'encantaria veure cada cosa que ha abraçat Si el món se'm fa petit amb una passa el faig més gran És gran per mi, per tots aquells que vulguin compartir en un instant Que el temps no et faci por és la millor solució I és bo tornar a ser qui tu vols, qui sigo Com' on, com' on! Ok, família! Un amigueto de pesa per aquí Sí, con dos, sí, con dos, sí, con dos Soltando, bailando aquí Vale, vale, pulo, 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 pulo Pulo, pulo, pulo Pulo, país electo Gente de la selva, por favor, estáis apagados Vamos a darlo todo o no seguimos en el concierto Jump, jump, jumping, 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 jump, jump Fun, Hiram, pulo, 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 pulo Junto por mu fish, suggestions, pic, way- practise, chop, pulo, 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 pulo Pulo, 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 pulo We can see where I gotta be down thisORA Sobre un hilo cargando más de 500 kilos Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo He cruzado cien laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las focas Y a prueba de fuego agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cualquier diccionario Tengo vista de águila o un pato de perro Puedo caminar descalzo sobre tramos de hierro Soy inmune de la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buenas suertes Ven conmigo a dar un paseo por el parque Tengo más cuentos que contarte en art y amar que Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Por ti, todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy porque tú eres todo lo que quiero Y es que tú me sacas lo mejor de mí ¡Arribando! ¡Alma la trompeta! ¡Suscríbete! Por ti Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Por ti Todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Todo lo que quiero ¡Vamos! Y yo soy el pirata que mata la sed, el arquitecto que esculpió tu cuerpo Una y otra vez, una y otra vez, desaparecer el arma más impresionante Soy el elixir de tantos y tantas personas, aguas milagrosas, se la beben, se transforman Querer tenerme siempre es el miedo de tus andares, ir a buscarme cuando en las calles son carnavales Poder respirar e imaginar ser inmortales, coger al vuelo un pájaro y volar entre las aves Y bailar al mismo tiempo que lo hacen mis pies, que van al ritmo del viento Y cantar al mismo tiempo que lo hace mi voz, no hay que tocar el momento loco Me desconozco Y no lo entiendo Me desconozco Y no lo entiendo Yo soy un truán, soy un señor Hago de las noches un sueño y veo, veo que te haré feliz Cuéntame historias de gloria y victoria Que sé que tú jamás has querido olvidarme Formo parte de ti Que sé que tú nunca más volverás a pensarme Hasta que me vuelvas a ver Querer tenerme siempre es el miedo de tus andares, ir a buscarme cuando en las calles son carnavales Poder respirar e imaginar ser inmortales, coger al vuelo un pájaro y volar entre las aves Y bailar al mismo tiempo que lo hacen mis pies, que van al ritmo del viento Y cantar al mismo tiempo que lo hace mi voz, solo hay que tocar el momento Me desconozco Me desconozco Me desconozco Y no lo entiendo Me desconozco Y no lo entiendo Y no lo entiendo Y no lo entiendo Me desconozco Y no lo entiendo Me desconozco Me desconozco Y no lo entiendo Me desconozco Me desconozco Y no lo entiendo ¡Ay! Al otro lado Hay muchos príncipes Y van todos ciegos Buscando tu calor Desafinados Son como títeres, condenados a servir al rey Pierdo la razón cuando a las calles les falta el calor Faltan abrazos, sobra dolor Grata sensación, duermo en la almohada y siento tu olor Sueños húmedos, sueños de ti Prefiero ser tu page, trasladar el mensaje Aun sabiendo que el camino quedará ante tú y dentro de mí Tengo la impresión de que el tiempo enseña a olvidar los viejos sueños Nuestros propios cuentos y aun siento el despertar De todos ellos, bonitos recuerdos que anhelo tocar No puedo y juro que quiero pertenecer al cielo Encontrar mi hueco y desembocar al mar Gris, hombre Pierdo la razón cuando a las calles les falta el calor Faltan abrazos, sobra dolor Grata sensación, duermo en la almohada y siento tu olor Sueños húmedos, sueños de ti Eres la parte pequeña de mí que se hace grande Salgamos ya del túnel y sentámonos capaces No es lo mismo que tener las ganas para habilidad la tuya que me abre y a tus alas Vuela como el aire y llámame y iré Viva como un niño para abrirte camino libre Eres todo lo bueno y lo malo que siento Déjame acercarme, te prometo que no muerdo Te prometo que no muerdo Pierdo la razón cuando a las calles les falta el calor Faltan abrazos, sobra dolor Grata sensación, duermo en la almohada y siento tu olor Sueños húmedos, sueños de ti Pierdo la razón cuando a las calles les falta el calor Faltan abrazos, sobra dolor Grata sensación, duermo en la almohada y siento tu olor Sueños húmedos, sueños de ti Pierdo la razón cuando a las calles les falta el calor Faltan abrazos, sobra dolor Grata sensación, duermo en la almohada y siento tu olor Es flipante que de repente Una mente sabe de cifar dónde está Cuando más se necesita de suya escondida En recónditos y crujitos de espacio Y es que amante de merkelates no tiene valores Algo o algo inusual, inusual, pero perfecta No hay otra descripción Eres perfecta con poder ser da Por pensar, he pensado en todo, menos o más Por pensar, he pensado en sueño o realidad Por pensar, he pensado en modo de recordar Y por pensar, he pensado en porque pienso en pensar Un, dos, tres Un, dos, tres Es flipante, como el oyente Puede recibir tanta basura sin parar Ya da la circunstancia de esta epidemia mundial Pocos quedan con algo de habilidad mental Es flipante, sencillamente No hay cosa más bonita Que verla deslumbrar y deslumbrar Pero perfecta No hay otra descripción Pero perfecta con poder ser da Por pensar, he pensado en todo, menos o más Por pensar, he pensado en sueño o realidad Por pensar, he pensado en modo de recordar Por pensar, he pensado en porque pienso en pensar Oh, 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 eh Oh, aw, oh, oh, oh Tothom avall, tothom avall Oh, wow, oh, 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 eh Que avui són pocs, eh 哦,aw, eh Oh, wow, eh Oh, wow, oh, oh, oh Y un, dos, tres. Y ahora sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Perdón, hay turbulencias, mi interior siempre es tan huelga Tengo el corazón dolido y mi alma pide tregua Y tengo suerte, suerte de ser consciente, suerte de ser valiente Que ante todo va uno mismo y eso es un ser consecuente Que cuente mi historia y que gire mi noria Que digan que fue Goya, que proclame mi gloria Sientes que los grises ya son casi negros Sientes que la vida se te escapa por momentos Y ahora que ya creo en ti, volveré a por ti Porque ahora que ya vuelo, siendo imitador de pájaros Tomador de cuerpos, de cuerpos concienciados Llamaré a las masas porque éstas lo reclaman Precio entre paredes, pero paredes de vidrio Cuando algo nos afecta, nos rompemos el comido Sé que somos frágiles, sé que somos torpes Sé que somos hábiles para ganar las veces Pero quieren ver Porque convivirás El resto de tus días Tienen tus pasos, tu andar Así que quiérete Y quiérete más Que con el paso de los años Ya cubrirás tu lugar ¡Gracias! 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 Gracias.